Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes. Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes en nuestra multiplataforma digital. Síguenos en nuestras cuentas oficiales del INRIT, Twitter, Facebook e Instagram y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión y navega en nuestra página de Internet www.imrit.org. Visítanos, síguenos y participa. ¡Hagamos comunidad! Una cosa es que no te caiga bien Y otra cosa es caerle encima Una cosa es aceptarles mucho Y otra cosa es aceptarles todo Una cosa es no querer despertarte Y otra cosa es no poder levantarte ¿Y tú? ¿Qué eliges? La decisión es tuya Escuchemos primero Juntos por la Paz La música y esencia del Cuarteto de Liverpool se apropiarán del escenario y la atmósfera del Centro Cultural Teopanzolco All You Need Is Love Tributo a los Beatles Con la intervención a los grupos más representativos en la interpretación de las obras de John, Paul, Ringo y George Las bandas Morsa y Help Tributo a los Beatles Nueva fecha 8 de noviembre 2020 Dos funciones 18 y 20.30 horas Venta de boletos en taquilla del Centro Cultural Teopanzolco y taquillacero.com El cupo del auditorio será el 50% de su capacidad Respetando en todo momento las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia Shock, Concert & Talent Rock en Concierto México Y el Instituto Morelense de Radio y Televisión te invitan En nuestra sección de Geeky Pop News estaremos hablando acerca de los parques que están próximos a abrirse También hablaremos acerca de Venom 2 y todo lo que hay detrás de esta nueva segunda entrega También hablaremos acerca de las tendencias en nuestro Trending 3.14 Además, nuestro Good Day & Bad Day y los videos más divertidos de la red Y también nuestro Chat Confidente ya está abierto para que juntas y juntos hagamos una comunidad ¿Qué onda? Espero que estén súper bien Yo soy Fernanda y me da mucho gusto saludarles nuevamente para una emisión más de su programa Confidente 3.14 Me encuentro con mi buen amigo Allen, como siempre, que me acompañará cada semana durante el programa Allen, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal todo del otro lado de la pantalla? ¿Qué onda Fer? Estoy muy feliz y muy contento de estar de nuevo en cuenta con todas y todos ustedes A través de Radio 3.14 Y pues aquí dándoles lata un poquito para hablar acerca de diversos temas que han ocurrido a lo largo de la semana Y pues muy buenas tardes a todas y todos los que se están uniendo a través de ya sea www.radial3.14.com O Facebook, Twitter e Instagram, que estamos transmitiendo en simultáneo Y pues hay que darle, ¿no? Claro que sí, como siempre, al 100 En esta sección de Geek & Pop News Se dice que la película de Venom Que si no la recuerdan, pues trata sobre un periodista Que entró en contacto con un alienígena Y por azares del destino Ambos se convierten en los protectores de la ciudad de San Francisco O sea que son dos en uno, ¿no? Así que para la secuela de esta película Ambos se van a enfrentar ahora A un simbionte que obtendrá el antagonista Que se supone es Kletos Kasady El cual va a formar un poderoso ser llamado Carnage Entonces, pues bueno, este actor protagónico Tom Hardy Había subido hace tiempo una foto a su Instagram Del personaje de Venom Enfrentándose a Spider-Man Entonces, a lo que rápidamente él lo eliminó Y pues obviamente no faltó quien le tomó captura de pantalla A esta foto que subió en su Instagram Y pues incluso en Facebook Han estado publicando los posters De las no más películas que se van a estrenar En el siguiente año, en 2021 Y pues sale Venom 2, ¿no? Con el poster donde sale ahí el nombre araña Y pues está como medio chistoso Porque pues uno no sabe si es verdad, ¿no? Con esto que subió Tom Hardy a Instagram Pues la verdad, el nombre araña se ve ahí muy forzado, ¿no? Yo siento Entonces, no sé si tú has visto estos posters de Facebook Donde ponen cada película que se va a estrenar, ¿no? Sí, bueno, yo también vi el que subió de Jamie Foxx Ajá Y es que la hace de Electro Entonces, hace como unos días Subió una imagen en donde se ven los tres Spider-Man Pero se ve como que muy fanart, ¿sí? Y lo bajó O sea, lo bajó como Pues no dilató ni cinco minutos Entonces lo bajó de Instagram Pero pues No sé Es más por el hate, ¿no? Que hay así El pudor Sí No, y aparte te digo, o sea Pues este chico Bueno, Tom Hardy Pues no es la primera vez que lo hace Con sus películas Pero pues también Nada más nos queda esperar hasta El 25 de junio, ¿no? Que es cuando se va a estrenar Venom 2 Que este También, pues Les digo, como Como la foto de Spider-Man Sale en el póster Como que muy Muy forzado Muy Photoshop Como dices De fanart Entonces, pues ya Es como No nos queda más que esperarnos A que A que veamos si es real Que va a salir O no Este ¿Alguna vez te ha gustado? Bueno, ¿te gustaría hacer una obra de arte? Según yo hago siempre Nada, no es cierto Este Pues sí La verdad Si me había gustado Pero soy muy mala La verdad Para pintar y todo esto Pues bueno Ahora tú Tú como persona Te puedes volver una obra de arte Y esto gracias a la aplicación Art Filter Que es este Es creada por Google Arts and Culture Y pues bueno Te da la oportunidad De convertir tus selfies y videos En obras de arte O sea, agarra esta imagen Literal Así como los filtros Snapchat Que te pone la cara Así Es lo mismo Pero lo más chido De esta De esta aplicación Una Una es gratuita Y te da A través de los filtros Que tú vayas ocupando Te va a dar información De acuerdo A los filtros O sea La historia Supongamos Las pinturas de Frida Kahlo En qué momento hicieron En qué año Y cómo se llaman Cada una de estas obras Y la verdad Yo creo que va a ayudar Mucho a la escultura Para quienes Que son Amantes De las pinturas De las obras De arte De los museos Pues está súper chido Sí, la verdad Sí está muy chido Pero oye O sea Es este Un filtro Fijo Para todos O sea Aunque sea gratuito Es un filtro fijo Para todos O hay diferentes Hay diferentes Este Puedes ocupar Ya como antes mencionaba Pinturas De Van Gogh Frida Kahlo O la famosa Pintura de la joven De la perla Entonces puedes hacer uso También tienen filtros De cascos De samurai O collares egipcios Para que te veas chico Digo porque Va a haber gente Que lo va a agarrar Como para eso ¿No? Es que no tengo ese collar Pues me lo pongo Ajá Los que cuestan Pesos Los que cuestan Muchísimos pesos Entonces Pues esta aplicación Está disponible Para Android VTI IOS Solamente que debes De tener La versión ¿Cómo se le puede llamar? Este Actualizada La versión actualizada De esta aplicación Y pues Google Con Ya sabes que ahorita Pues todos nos pueden Robar información Y ya sabes Todo eso Este show Por seguridad La función de Filter Art Se ejecutará Completamente En tu dispositivo O sea Si tú no Si tú no Compartes De esas imágenes Tú no habrá Ningún problema Ni Google Las va a poder Agarrar Y subirlas A su plataforma Pero eso sí Te pide que Si compartes Las fotos Pues los etiquetes Con El hashtag Alphilter Según un anuncio De Disneyland Resort Se haría la apertura De una zona En el parque California Adventure En Anaheim California Vaya la redundancia Que por cierto Está retrasada De manera indefinida Debido a la pandemia Y pues que se suponía Iba a estar abierta Al público Desde el día 18 de julio De este año Y pues bueno Estas son algunas De las fotos Y diseños Los bocetos De cómo luciría El Avengers Campus En donde destaca La animatronic Del hombre araña Que hace Pues acrobacias En el aire Y esto obviamente Sería apreciado A distancia Y bajo protección Para todo el público Que esté ahí Y pues esta animatronic Dio mucho De qué hablar Porque sin duda Es algo muy complicado De hacer O sea Es un robot así Haciendo esas acrobacias Que hace el hombre araña Y pues el simple hecho De que un robot Se mueva tan parecido A un humano Porque como sabemos Todos Un robot Tiende a moverse Algo lento Y pues pausado Pero pues este robot Ya se mueve similar Al hombre araña O sea De hecho El Spider-Man De Avengers Campus Del que les estoy hablando Tendrá la voz Y el rostro Del mismísimo Tom Holland ¿No? Entonces Para aquellas Que es su crush O que les gusta El Tom Holland Pues ya lo van a ver Ahí hasta en Disneyland Con su voz Y toda la onda Y pues también El Avengers Campus Se dice que dispone Bueno va a disponer Lo que todavía no sé ahora De diferentes zonas Que son dedicadas A cada super En específico O sea De Black Widow Sección de Ant-Man Y así ¿No? A eso me refiero El de ¿Cómo se llama este? Doctor Strange Y pues las atracciones Son asociadas Con los poderes Y la tecnología Que los identifica ¿No? A cada uno de ellos Otra de las cosas Que habrá en este Avengers Campus Es el restaurante Pim Test Kitchen De Hank Pim Quien es el Ant-Man Interpretado por Michael Douglas En la que el menú De este lugar Jugará con los tamaños De los bocadillos Y las bebidas Entonces imagínense O sea No sé A lo mejor Yo creo que va a haber Una hamburguesa gigante O una hamburguesa O los que vieron la película ¿No? Y bueno Desde luego también Dicen que podrías Toparte con Thor Con Iron Man Capitán América Así como en el Disney Típico Donde te encuentras A Winnie Pooh A la princesa Aurora Y todo eso Pues así te vas a encontrar Con Iron Man Con Black Widow Y así Entonces imagínense Vas a estar de locos Tan Y todos corriendo ¿No? Con su crush Y bueno Cualquiera de estos Pues los vas a poder encontrar Incluso dicen Que van a poner Algunos villanos Como es normal O no sé Loki ¿No? Que te encuentres a Loki Por ahí caminando Y pues por si quieren Saber un poco más a fondo Y a detalle Pues les dejamos Esta página Donde viene esta información Aquí va a estar apareciendo En la pantalla Para que vayan Y busquen Y vean que no es mentira Y vayan viendo Cuando van a ir El próximo año Pues yo Bueno Hablando de Parques De diversiones Ahorita creo que está En Naoki Creo que las empresas Tienen que acaparar Toda la atención posible Para que Pues tengan Un cierto realce Económicamente Porque sabemos Que pandemia Nos detuvo Y a principios del año Del 2021 Se va a inaugurar El nuevo Super Nintendo Board Allá en Japón En los estudios Universal De ese mismo lugar Y tendrá pues La temática De Nintendo Podremos Conocer Y estar dentro Del mundo De Mario Bros Y Luigi Vamos a conocer A muchos De los personajes Emblemáticos También tendrán De acuerdo Con información Del Heraldo Sus atractivos Serán Mario Kart Juegos con Yoshi Restaurantes Tiendas Mucho más Entonces estaremos Dentro de un videojuego Pero en la vida real También este Próximo 16 de octubre O sea Viernes Se estará inaugurando En la primera cafetería Con este Diseño de Mario Bros Allá en los estudios Universal En Japón Por supuesto Y pues Está súper chido Que esté inspirado En un videojuego Bueno Para los que son Fanáticos Y fanáticas De Mario Bros Está súper chido ¿Ustedes fanático? Pues no No tan Fan Fan O sea No soy como Que me he visto De Luigi O de Yoshi No te compras Las calcetas De Luigi ¿No? No Tampoco No Pero Si te gusta Jogarlo ¿No? Si 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 Pero creo que Mis rapines Han sido otros Y no No soy tan Así Metido Porque cuando Me Me vuelvo Así como Que muy Obsesivo En los videojuegos Bailamos Ajá Y pues ahora Pasándonos A la sección De trending De 314 Vamos a hablar Sobre este meme Bueno Cómo empezó Este meme De post No sé si lo has escuchado Ale De los zapatos Andale Y bueno Pues se supone Que es la nueva Manera de ignorar Con memes A otras personas Y es que este video Se hizo viral Por una pareja Conformada por Samuel García Que es el senador Por el partido Movimiento Ciudadano Y Mariana Rodríguez Que es empresaria De hecho De la marca Mar Cosmetics ¿No? Ellos dos protagonizaron Un momento Que se hizo viral En redes sociales Donde Samuel Mencionaba una lista De los municipios A los que irían A Nuevo León Y todo esto A lo que irían Mientras que Mariana Repentinamente Giró la cámara De su teléfono Hacia sus tenis Preguntando a la audiencia Si querían ver Sus tenis Color fosfo Fosfo Y fue así Que ha tenido Muchos memes Y ahora es una manera De ignorar a las personas Muy cañón Porque pues ya No sé si has visto Los memes De hecho Vamos a estar Están pasando Unos memes Ahorita Y pues están Bueno La verdad Están muy chistosos ¿Tú qué opinas Ale? Sí Se lo he visto Muy Está chido Está chido Mis fosfos 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 Fosfosfos para que ustedes vean nada más qué forma tan sutil de ignorar a las personas como de así te zafas en una situación muy... un poco cómoda así que si están en sus videoclases y su profe le pregunta algo, pues ¿profe, ya vio mis tenis? ¿quién vio mis tenis? y creo también subió un video esta chica respecto a que se hizo viral bueno, ya se había hecho viral primero su esposo por las piernitas, ¿no? así si recuerda y ahora por los fosfo, fosfo, y pues esta chica subió un video en donde bueno, yo vi ayer, pero un video en donde dice que que todas las personas que hacen memes son personas que no tienen una vida y x y y pero ese mismo video se convirtió en un meme, entonces fue así como que o sea, le estás dando más materia al que trabaja pues sí no, y aparte pues luego no sabe uno la historia la verdadera historia detrás de ese meme, ¿no? como la del señor que que es un señor que está así en su pancia creo que es de Yucatán no me acuerdo, pero yo busqué y decía la triste historia o la verdadera historia que es triste de este chico este chico, ¿eh? de este señor de hecho, de Yucatán pero pues bueno eso igual sería para otro tema para ponerlo ahí ahorita lo ponemos también de hecho el señor para que se rían un poco pues bueno pues bueno yo les quiero comentar otro que también está muy en el hashtag que es octubre rosa ¿no? sabemos que este mes es para la desigualización del cáncer de mama que se celebra alrededor del mundo para ser más exactos el 19 de octubre esto con el fin de aumentar la atención y el apoyo hacia las mujeres que pues padecen de esta enfermedad de este cáncer de mama y también para la sensibilización para enviarle un mensaje a todas aquellas mujeres para que se vayan a hacer sus estudios correspondientes porque pues imagínate cada año de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes de cáncer de mama el cáncer de mama es de lejos el más frecuente en las mujeres tanto de los países desarrollados como en los países que apenas están desarrollándose entonces y es un tema muy delicado y que le hemos no solo las mujeres como dices es más frecuente en las mujeres pero también se puede presentar en los hombres sí en ambos casos pero yo creo que lo que va más es de que pues hagan conciencia de esta enfermedad y tanto hombres como mujeres debemos de sensibilizarnos al respecto ¿por qué lo digo? pues México es uno de los países más machistas que hay y en ocasiones ya sea tu esposa tu hija o algún familiar hay hombres que impiden que la mujer se vaya a hacer ciertos análisis por el miedo a que otro hombre las toque ¿no? suena suena muy 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 tonto pero es una realidad que muchas mujeres mexicanas están viviendo y que gracias a eso pues no se detecta tiempo y ya sabemos cómo termina la historia totalmente mal y pues por eso de hecho para prevenirlo es recomendable que se vayan a checar después de los 40 años a partir de los 20 pues tienen que autoexplorarse ¿no? cada mes así es cada mes hay que recordar nada más y tomar tomar conciencia de que pues sí tienes que hacerlo por tu bien sí tenemos que hacerlo por el bien de los y las demás digo para tener una buena salud física y mental pues debemos de estar apoyados unos contra otros podernos ayudarnos en el camino y motivar a aquellas mujeres que padecen cáncer de mama a que salgan adelante ¿no? creo que es más la motivación porque sí sabemos que el cáncer es una de las enfermedades pues más potentes y que termina en ocasiones con la muerte entonces esas personas lo que necesitan es mucha motivación mucha motivación y por eso en octubre se despega el mes rosa se despega el mes rosa para sensibilizar a las y los hombres a que vayan y pues se hagan los chequeos más adecuados claro que sí así que ya saben ustedes no importa qué edad tengan bueno sí importa pero pues hay que siempre estar cuidándose ir al médico checarse es porque su salud es muy importante y pues la salud es primero porque es la base ahora sí de todo para lo que quieras hacer ¿no? en la vida sin salud no puedes hacer muchas cosas imagínense así es para evitar eso pues hay que estar bien ¿no? estables con nuestro cuerpo sí además de que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en las mexicanas y por ello es esencial que sepas cómo identificarlo y para ello nuestros amigos de amigos y amigas del liste nos enviaron la siguiente información ¿sabías que el cáncer de mama afecta en promedio a 1.38 millones de mujeres mexicanas al año? para prevenir esta enfermedad lo más importante es la detección oportuna mientras más pronto se detecte más posibilidades se tiene de combatirla es importante realizarnos exámenes periódicos como la mastografía una vez al año después de los 40 años de edad y el autoexamen una vez al mes a partir de los 20 años de edad este autoexamen te permite conocer tu cuerpo la forma natural de tus mamas y así identificar señales de alerta que pueden indicar la presencia de algún tumor realizarte el autoexamen mamario solo te tomará 10 minutos de tu día lo debes realizar una vez al mes 7 días antes o después del comienzo de tu menstruación y si ya no estás menstruando elige un día fijo para hacerlo todos los meses a continuación te mostramos cómo hacerlo primero mira y observa desvestida hasta la cintura con los brazos a los lados del cuerpo párate frente a un espejo mira tus mamas cuidadosamente y observa posibles cambios en ellas como abultamientos durezas hundimientos zonas corrugadas o enrojecidas observa lo mismo en el pezón ahora levanta tus brazos y observa tus mamas de frente y de lado girando suavemente tu cuerpo de un lado a otro con una mano levanta la mama contraria de tal manera que puedas ver su parte inferior y vuelve a observar detenidamente pon tus manos en las caderas y haz fuerza con los brazos llevando los codos y hombros hacia el frente en esta posición observa posibles cambios en la piel o desviaciones del pezón luego toca tus mamas usa tu mano derecha para tocar tu mama izquierda y viceversa utiliza las yemas de los tres dedos de en medio manteniendo los derechos pero doblando levemente los nudillos toca el hueco de la axila buscando bultos luego toma tu pezón y apriétalo suavemente para observar si hay alguna pérdida de líquido sospechoso o con sangre ahora acuéstate sobre la cama coloca el brazo del lado que te vas a examinar por detrás de la cabeza e imagina tu mama dividida en cuatro partes toca cada parte con movimientos circulares desde el borde de la mama hacia el pezón repite el mismo procedimiento en la otra mama y asegúrate de que no quede ninguna zona sin tocar anota la fecha en un calendario para que recuerdes realizarte el autoexamen el próximo mes es cierto que el cáncer de mama en sus etapas iniciales no arroja señales evidentes y solo puede ser detectado a través de una mastografía o un autoexamen acércate a tu clínica o centro de salud cuídate y protégete ¡Histe contigo! Gobierno de México y ahora vámonos con esta sección de Good Day ya ya estoy no sé si quieras empezar con el Bad Day ¿qué dices? ¿primero lo bueno o primero lo malo? primero lo malo échale sí, también pienso lo mismo pues para esta de Bad Day esta noticia fue en Chihuahua una chica llamada Arilene Martínez pues tenía 20 años era una TikToker y también era madre de una pequeña de un año lamentablemente ella falleció tras simular un secuestro para su cuenta de Tik Tok y pues uno de los nueve hombres que estaba con ella grabando este video disparó y dice que fue un accidente obviamente ya que la pistola no debía estar cargada se dijo que fue un accidente entonces los hombres que estaban con ella se dieron a la fuga y solo tenían hace poco a un hombre identificado ¿no? las autoridades quien presuntamente fue el que accionó esta arma ¿no? y siguen indagando el por qué tenían un arma en su poder estos chicos a esta TikToker y para qué ¿no? por lo que siguen siendo investigado este caso de Ariel Martínez y pues sí hay que tener mucho cuidado en esto de las redes sociales porque ¿a qué simular un secuestro? y luego pues con un arma que sí es un arma real y no sabe si está cargado o no o sea y bueno hablando de temas tecnológicos y todas estas cosas sabemos que por motivo de la contingencia pues nuestros niños y niñas han tenido que terminar o iniciar sus estudios desde casa y pues sabemos que no todas y no todos tienen la posibilidad de tener ya sea internet o un aparato en donde poder ver el curso de Aprende en Casa 2 y es algo muy triste porque pues se le quita esta oportunidad a un pequeño o una pequeña o a un joven o a las juventudes en el global de que puedan seguir con sus estudios pero pero una buena acción es lo que están haciendo nuestros amigos y amigas de Voces MX que nos invitan a participar en la colecta Conecta Kids ¿en qué consiste? bueno nosotros podemos donar televisores pantallas computadoras tabletas teléfonos celulares en buen estado para que todo lo recaudado se entreguen en las zonas altas zonas altas de marginación y para que les den uso a estos aparatos y los niños puedan concluir el curso Aprende en Casa 2 y pues darle una nueva vida a estos aparatos ¿cómo ves Fer? super bien ¿no? o sea pues la verdad es que si hay muchos casos de jóvenes niños también que no pueden ¿no? seguir estas clases cursos como dices pues la verdad que bueno que los ayuden que hayan apoyo porque pues eso significa que que sí sí les importa ¿no? que la gente esté pues educándose desde casita sí y más porque pues como ya les mencionaba estos los recaudados va a ir a manos de estudiantes que viven en altas zonas de marginación que no tienen pues a la mano o una tele un radio para poder escuchar a las clases que le transmiten a través de los medios este o a los medios digitales y públicos ya sea del estado de Morelos o lo que se están arrojando en los diversos canales educativos los puntos de acopio son los siguientes aquí en Cuernavaca lo pueden entregar en el colegio Lancaster preparatoria ubicado en la calle Galeana número 88 en el centro de Cuernavaca y también en la universidad Ixel ubicada en la avenida Teopanzolco número 1101 por supuesto de nueva cuenta aquí en Cuernavaca Morelos y desde la histórica Cuaucla lo pueden entregar en la pizzería Pillale en la avenida Insurgentes número 24 así que pues ya lo saben hay que apoyar y las horas se pueden entregar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 19 horas y los sábados de 9 de la mañana a 14 horas para que vayan y si gustan más información pues visiten la página de Facebook Voces MX recuerden que Voces MX muchas voces un solo propósito ¡Gracias! 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 Amigos hemos llegado al final de este programa su programa Confidente 314 ya saben que los esperamos nuevamente la siguiente semana en el chat Confidente para hacer nuestra sección de especialistas 314 Alan ¿qué opinas? ¿qué te llevas del programa? Pues yo me llevo todo la verdad estuvo entretenido con ahora sí con temas este pues chidos especiales ¿no? y pues estuvo chido así que estuvo bien estuvo bien estuvo entretenido y espero que no se lo pierdan el próximo jueves también así que pues es momento de irnos Fer sí así es así nos manda la ley y ya saben que cualquier comentario lo pueden hacer con gusto sugerencia queja también se vale y pues nada que sigan sintonizándonos nos sigan viendo a través de la red social de esta plataforma Radial 314 nos vemos la siguiente semana bye cuídense y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.